de la ciudad de México. Matito Pinos, Estefi, están acá con nosotros, saludos de Israel, también que está por acá, nuestro querido amigo, y todo el equipo de las Guarmis de Radio Pichincha, estamos siempre agradecidos con ustedes por estar aquí, por conectarse, por compartir nuestros contenidos, nuestros programas. Recuerda que tenemos en nuestra página de YouTube una encuesta que está habilitada para que usted pueda contestarla, tenemos hasta el momento tres mil quinientos treinta y cinco votos, cree que el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios para controlar la crisis energética, tenemos dos opciones, sí o no. De momento, el noventa y seis por ciento de nuestros oyentes, de nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de YouTube, dice que no el noventa y seis por ciento y sí el cuatro por ciento. Así es que esa es la pregunta, cree que el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios para controlar la crisis energética, respóndanos a través de nuestras redes sociales. La semana pasada, y pues insistimos un poco en hacer memoria, no en ejercitar esa memoria colectiva, estábamos conmemorando dos años de el femicidio de María Belén Bernal, y estábamos acá con Elizabeth Otavalo, estábamos con Gustavo Ati, el padre de Aidita, y también con Isaac, el hijo de María Belén Bernal. Y por supuesto, queremos seguir hablando un poco de esto, pero ampliando la discusión, a qué es lo que pasa en las redes sociales, porque si hay algo que es doloroso, es ver una respuesta indolente, y lo decía Isaac, con tan solo quince años, que empezó a vivir esta historia desde los trece años, decía, al comienzo había mucha empatía, después del tiempo, muchas personas empezaron a ser indolentes, a ser quemimportistas, a generar también, pues, insultos, difamaciones en contra de la familia de María Belén Bernal, incluso a defender a Germán Cáceres, a este femicida que actuó con esta premeditación, que actuó también para esconder el cuerpo de María Belén Bernal, sin sangre en la cara, frío totalmente, ¿no? Entonces, pues, todo esto sí genera interrogantes de qué está pasando y de cómo las redes sociales aportan a una construcción de una sociedad que se apoya, que se junta en unos momentos, pero también una sociedad que juzga, que apunta con el dedo, que genera, pues, algo muy fuerte, muy doloroso, que es esta indolencia, esta falta de empatía, y, pues, teníamos algunos mensajes que no los habíamos compartido y que sí queremos escucharlos, por ejemplo, este de Juanita Francis Bond, que ella es una activista afroecuatoriana, negra, dice ella, de mujeres de asfalto, escuchemos. El caso de María Belén representa justamente para Ecuador, para las mujeres de Ecuador, el visible pacto patriarcal que existe entre los poderes de justicia, los poderes de seguridad, el poder legislativo, el poder ejecutivo, y los silencios que se encontraron alrededor del caso, también representan que las mujeres, y que odian a las mujeres, y que estamos en impunidad, y la fragilidad de lo que representa el sistema para las mujeres. Una política de reparación que estuvo en peligro de ser cancelada, y en el transcurso del tiempo, una política de reparación que no ha sido efectiva, que no ha sido eficiente, que no ha cumplido con el mínimo de no repetición, porque las mujeres continúan siendo asesinadas en Ecuador. Es eso lo que no se entiende, que la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición, es que no se sigan matando mujeres en el Ecuador, y tenemos un femicidio cada día en nuestro país, es decir, la situación es muy dura, nacer mujer en Ecuador, es muchas veces incluso una sentencia de muerte. También, Virginia Gómez de la Torre nos había enviado un mensaje, y ella recordaba cómo fue enterarse de estos hechos, y pues repasarlos dos años después. Cuando supe de la desaparición de María Belén Bernal, y posteriormente supimos de que había sido asesinada por su pareja, por su esposo, que siendo policía, la asesinó dentro de la institución, de la policía, la reacción fue de indignación, fue de estupor, fue de tristeza, porque saber que la persona que supuestamente la amaba la había asesinado, y saber que esta persona es un policía que está destinado a proteger a las personas, fue realmente una conmoción. Pero, de todas maneras, frente a este vil femicidio de este hombre que ahora está preso, pues la reacción del movimiento de mujeres, la reacción del movimiento feminista, la lucha de su madre, ha sido una respuesta que de todas maneras a las mujeres nos da esperanza, porque estamos luchando para que no haya una mujer asesinada más, para que el femicidio se radique, y para que hayan políticas que realmente reparen a quienes quedaron a cargo de los hijos, de los huérfanos, porque las políticas actuales no son suficientes. Necesario entender esto y remitirse a la voz de Isaac, precisamente cuando decía mis hermanos, víctimas de femicidio, niños y niñas huérfanos, algunos que no han corrido con tanta suerte como él, de poder estar junto a sus abuelos, unos que han sido pues encargados con alguien que no se sabe si los quieren o que, porque pues han debido asumir forzosamente también la crianza, ¿no? Qué situaciones tan duras, tan complejas, que vienen, provienen desde los femicidios. También la asambleísta Yajiren Norriega nos enviaba un mensaje que queremos escucharlo. Bueno, creo que la noticia de la desaparición de María Belén Bernal al país, no solamente a las mujeres, sino al país, nos generó muchísima conmoción, sobre todo por las características particulares de su desaparición. Si bien a diario, lastimosamente en este país hay mujeres que son asesinadas, hay mujeres que son violentadas, hay mujeres que desaparecen, creo que lo que más nos generaba, digamos, asombro de este caso era que el último lugar en que la vieron a María Belén Bernal con vida fue precisamente una escuela de policía, de una institución que se supone debería cuidarnos, de una institución que debería protegernos y estar al servicio del bienestar de los ciudadanos y ciudadanas. Era precisamente ese lugar, un espacio de sospecha de la desaparición de María Belén Bernal. Una vez que inició todo el proceso de búsqueda, creo que de las imágenes más impactantes de toda esta historia era ver a su madre, una madre que, digamos, con toda la fuerza, con toda la valentía, pero también con toda la preocupación de una madre que está buscando a su hija desaparecida, verla en estos procesos de búsqueda era profundamente doloroso y a la vez, una vez que supimos ya del hallazgo del cuerpo de María Belén Bernal sin vida, creo que a todos y a todas no solo nos destrozó el corazón, sino que también nos llenó de una profunda indignación al saber que precisamente una institución que debería cuidarnos y estar al servicio de protegernos a todos y a todas, más bien hizo todo lo contrario. También el nivel de impunidad y el nivel de silencio de estas instituciones creo que era de lo más indignante. Y bueno, finalmente llegar al momento de la captura de Germán Cáceres, creo que de una u otra forma sentíamos cierto nivel de alivio al pensar que podría haber algo de justicia, sin embargo, lo justo sería que María Belén Bernal esté aquí con nosotras, lo justo sería que María Belén Bernal esté con su hijo, que esté con su madre, así que la captura nos da cuenta de que bueno, tal vez no haya impunidad, pero justicia nunca va a haber si es que las mujeres en este país siguen siendo asesinadas. Hay que entender esto porque impunidad sí hay en muchos casos, acá tenemos el mensaje de una mujer de Guayas, nos dice mi prima Cecilia Pinto fue asesinada por su esposo, van 10 meses y aún no conseguimos justicia, los procesos son extremadamente dolorosos, por eso dolía tanto esa imagen de llegar a la escuela militar y que salgan 20, 30 militares con fusiles a recibir a padres y madres con flores en sus manos. La digna rabia no es un privilegio, dice también Juanita, y esto como un ejercicio importante de memoria y de justicia reparadora a las víctimas directas e indirectas de los femicidios en Ecuador. ¿Por qué? Porque la justicia no sólo se alcanza con una sentencia, sino cuando vemos erradicada la violencia contra las mujeres y las niñas. Sin embargo, los mensajes que recibe la señora Elizabeth Otavalo, los mensajes que recibe incluso Isaac, un niño de 15 años, son horrorosos, son muy fuertes y de eso también queremos dialogar ahora mismo con Alondra Enríquez, ella es socióloga y experta en redes sociales, en espacios digitales. ¿Cómo estás Alondra? Bienvenida, gracias por acompañarnos. Bueno, estábamos viendo algunos mensajes dolorosos, fuertes y haciendo esta reflexión, ¿no? De para tratar de entender, tú más que nadie, pues has estado ahí investigando cómo es la conversación digital sobre los temas de violencia de género. Sofi, qué gusto para mí, realmente es un placer estar en este espacio que como en diversas ocasiones lo he expresado, es un lugar donde las mujeres, y no sólo las mujeres, sino quienes están asumiendo un compromiso hoy por cambiar la narrativa de género, pues pueden hablar y poner en evidencia estos temas que muy pocas veces se discuten. Como tú bien has dicho, lo que ha sucedido en redes sociales respecto a los casos de femicidio, o incluso la exposición de cierto tipo de actos de violencia de género, o violencia sistemática contra niños, niñas y adolescentes en El Salvador, ha tenido una retaliación por parte de estructuras orgánicas y obviamente una presencia de bots. En el caso, concretamente, de María Belén Bernal, fue uno de los primeros hitos digitales donde se marcó un precedente de la importancia del activismo digital en escenarios y casos como estos. ¿A qué me refiero? En el que las redes primaron como primer núcleo de comunicación de pedido de justicia, y la mamá de la abogada Bernal fue víctima sistemática de estructuras que pusieron en cuestión o en tela de duda, un caso que evidentemente fue visible, que de alguna manera estuvieron vinculados estructuras institucionales, principalmente de la Policía Nacional, ministros y demás. Cuando pasa esto en redes sociales, lo que sucedió es que sí se detectaron la presencia de cuentas bots en su primer momento cuando la mamá sale a denunciar de forma inmediata de que obviamente su hija no fue víctima del crimen organizado, de que su hija no fue víctima de alguna manera la coyuntura de inseguridad que en ese entonces se vivía aquí en el Ecuador, sino de que había y había también evidencia de que eso había sido víctima concretamente dentro de la escuela de policía. Cuando la madre denuncia tres días después de la desaparición de su hija en redes sociales de que no cuadraban los derechos, de que había un encubrimiento sistemático de la institucionalidad, aparecen estructuras de bots queriendo deslegitimar no solo la imagen de la abogada Bernal, sino también la imagen de su mamá que clamaba por justicia. ¿Qué pasó en este caso puntualmente? Pasó que la conversación orgánica fue mucho más significativa que la conversación impulsada por bots y prueba de eso es que aproximadamente a nueve y diez días de la desaparición fue inevitable ocultar los hechos de un caso tan pernososo como este por manos de la Policía Nacional. No siempre pasa, no en todos los casos sucede y ahí tenemos el caso de Ayrita por ejemplo, en el que todavía no se ha esclarecido qué fue lo que realmente sucedió y tenemos por ejemplo videos como el del abogado defensor de los involucrados por parte de las Fuerzas Armadas que se viralizó en cuestión de minutos, apoyado también por estructuras bots. Con todo este escenario hace un par de años hicimos un estudio de un Golden sobre la importancia de que estos casos se expongan a la opinión pública y que a partir de la actividad de colectivos y de usuarios orgánicos haya justicia realmente porque el caso de María Benelén Bernal fue uno de los casos que lograron tener una respuesta inmediata y una sanción. Aunque bueno, la semana anterior Elizabeth Otavalo denunció públicamente en redes sociales y también en medios como el de ustedes de que la justicia es selectiva y resulta que el homicida tiene beneficios como cruzar la casa, de irse a comprar, visitas conyugales, pero es importante que se expongan este tipo de actos y sucesos porque al final la audiencia respalda y exige una transparencia en el manejo también de casos como el de María Benelén Bernal y otros más, ¿no? Pero también veíamos a Isaac que es un niño que decidió usar las redes sociales para pedir auxilio por su madre, ¿no? Hace dos años él estuvo aquí la semana pasada y nos decía yo abrí, me vi en la obligación de abrir mis redes sociales, el Twitter que realmente se ha convertido también pues en un lugar muy peligroso para las personas que quieren tener una paz mental y un niño de 13 años en las redes sociales que empezó a leer estos comentarios también que muchas veces venían desde cuentas bots pero que también son orgánicos y a dos años él dice al comienzo eran más empáticos, hoy parecería que nos atacan bots pero también personas que no entienden que el dolor permanece para las víctimas de femicidio, para los niños, para un niño hijo de una víctima de femicidio leer eso me imagino que también es brutal, ¿no? Y también hay la reflexión sobre lo que hacen las redes sociales sin pensar que están seres humanos en las redes sociales. Mira, el caso de Isaac fue muy novedoso dentro de la de la presión sistemática también por encontrar respuestas sobre lo que le sucedía a su mamá. Él al inicio de la cuenta como él bien lo dice, ¿no? Cuando él se crea la cuenta, de hecho lo primero que los usuarios empezaron ellos mismos a mencionar es que era una cuenta bot, que era un bot que se creó para generar más conmoción porque lo primero que él pide es justicia por su mamá, que el culpable pague por lo que estaba sucediendo, al ver que además en el proceso judicial, en el proceso digamos de revisión del caso, la justicia funcionaba muy lenta y ante esa desesperación legítima de él, pues ingresa a redes sociales para tener algo de eco y que las cosas no se queden en nada. Cuando esto pasa, en efecto, por ejemplo, era casi que incluso recuerdo yo que yo entré a ver el perfil, y claro, era un perfil nuevo, sin nada de publicaciones, y lo que no comprendíamos desde la revisión tradicional de la conversación en redes, es como un niño tan pequeño además, que en ese entonces cuando él decide hacer eco de redes sociales, se arriesgaba a exponerse a distintos escenarios en la conversación digital. Lo que lo tradicional no podía explicar es que pesaba más la razón de él, de verse en una situación donde no estaban escuchando a su abuela, donde no estaban escuchando a la víctima, que directamente es él, para poder incursionar en ese lado. Pasa ya el efecto del proceso de judicialización del caso, es decir, pasa el primer mes desde lo sucedido con María Belén Pernal, y claro, la cuenta vuelve a estar inactiva, y paulatinamente con el tema del proceso de búsqueda del involucrado, es decir, del homicida, nuevamente se activa esporádicamente. Entonces, al ser una cuenta, primero, personal de un niño que también está aprendiendo, y segundo, que no era continua en las publicaciones, la audiencia empieza a calificarla efectivamente como una cuenta falsa para generar caos. Otros decían que la cuenta era de Elizabeth Otavalo y que se aprovechaba del niño para hacer shock, y lo real es que, como dijo Isaac la semana anterior, era él que estaba de alguna forma ayudando a su abuela, porque la veía que sistemáticamente, pues, el Estado no le garantizaba los mínimos requerimientos para realmente encontrar la justicia que se pedía, y que además el caso paulatinamente se iba olvidando, y más en redes sociales, tú sabes que la conversación en redes es esporádica y momentánea. Entonces, de hecho, el caso mismo de María Belén Pernal duró apenas 12 días, donde había un activismo súper fuerte, tanto es así que cuando revisamos los datos, por ejemplo, cuando la mamá expone el 12 de septiembre, el lunes 12 de septiembre, sobre esta desaparición de su hija, apenas había 442 usuarios y 463 publicaciones. Es con el retuit y el repost del presidente Rafael Correa donde se dispara la preocupación del caso, eso se da entre el 14 y el 19 de septiembre de ese año, y mira cómo logra revirar la narrativa también Elizabeth Otavalo de que era una desaparición producto de la inseguridad, cuando ella pone en evidencia que había sucesos que no estaban esclarecidos, que no era convincente el relato del homicida, y las redes estallan, pasan de 400 usuarios a 34 mil 200 usuarios y 190 mil publicaciones que exigían transparencia en el trato de lo que estaba sucediendo con el caso de María Belén Bernal, y ya para el 21 de septiembre baja sistemáticamente la conversación digital, y de exactamente 34 mil usuarios y 190 mil publicaciones, al 21 de septiembre tenemos 29 mil y 105 mil publicaciones, ya cuando obviamente ya no pudo sostener más la narrativa ni Cáceres, ni tampoco la Policía Nacional de lo que había sucedido, y ahí aparece también pocos días después el cuerpo de María Belén Bernal, entonces si te das cuenta hay como un pico de inicio de la conversación, llega un tope máximo de un clamor de justicia donde la ciudadanía se une a Elizabeth, luego vuelve a bajar, y luego viene un espacio en el que claro, desaparece de la conversación digital el proceso o todo el caso de María Belén Bernal, y estos momentos, lo que la gente no entiende es que para Isaac eran momentos donde la prudencia y el silencio eran necesarios porque fiscalía se encontraba haciendo las indagaciones, entonces no podía evaluarse a Isaac como un usuario tradicional cuando él fue un usuario emergente que aparece en la conversación digital por estos casos. Ahora es importante ver cómo las redes sociales y estos bots, que además, te soy honesta, los estuvimos estudiando para ver a quién obedecían, a qué estructura, porque los bots por lo habitual son estructuras que aparecen en condiciones electorales y suelen ser partidistas. Los bots que aparecieron en el caso de María Belén Bernal eran cuentas nuevas, que tenían intereses de descalificar y deslegitimar a Elizabeth Octavalo, cuestionando la narrativa de la madre, y empiezan a aparecer conceptos y líneas argumentales como es oportunista, incluso los bots desde hace dos meses se volvieron a activar anticipando una posible candidatura a la asamblea de Elizabeth Octavalo, cosa que pues no ha sucedido, pero era la intencionalidad de descalificar a las víctimas en la conversación digital. Y ahora, Alondra, ¿qué has podido identificar sobre el caso de Aidita Ati? Porque es otro caso que también pues tiene características similares, de hecho, en la conmemoración de los dos años, el padre de Aidita Ati, Gustavo, estuvo también junto a Elizabeth y fueron juntos a la escuela militar a hacer un grito de justicia por transparencia por este caso. En el caso de Aidita Ati pasó algo bastante típico porque yo creo que el padre de la víctima trató de creer en la narrativa que le presentaron ante el fallecimiento de su hija. Fue más tardía la exposición mediática del caso y eso generó de que se pierda un poco en el activismo digital, que fue diferente, ¿no? Porque en el caso de María Belén, María Belén desaparece domingo 11 de septiembre y su mamá estuvo al pie del cañón el 12 pidiendo justicia y pidiendo que se le esclarezca el caso. Ella nunca se convenció de la narrativa de la Policía Nacional ni tampoco de lo que el victimario le dijo. En el caso, en cambio de Aidita, sí hubo un proceso mucho más institucionalizado que hizo que se desgaste un poco y por eso es que el caso de alguna forma no logra ser convincente casi cinco días después de que la familia tiene que recibir el cuerpo de su hija en condiciones nada creíbles. Entonces, esto no permitió primero que haya un optimismo digital considerable, sino que se retarde bajo la narrativa de fuerzas armadas, principalmente que estaban involucradas. Cuando esto ya está a cinco días más tarde del hecho, lo que sucede es que vemos a un padre que entra en un espacio de reflexión y dice, no me convence lo que me están diciendo, no me convence las condiciones en las que mi hija ha tenido que experimentar esta situación. Y ahí se eleva el activismo digital otra vez y sorprende que al ser una institución como fuerzas armadas, se activaron de forma inmediata ante la denuncia pública del padre de Aidita, cuenta Vox, ¿no? Y empieza la descalificación de la víctima. Y encontramos estructuras no grandes, no significativas, pero sí por lo menos unos 30, 50 perfiles que yo te comentaba a ti, que me parecían muy atípicos como agredían y transgredían y de alguna forma revictimizaban también el caso. De algunos perfiles que nosotros fuimos investigando y revisando, eran perfiles muy atípicos, no registrados en otras redes sociales. Presumimos que fueron cuentas creadas por familiares o cercanos a los cuatro involucrados en el caso de Aidita, que intentaban revertir la narrativa y justificar lo injustificable. Y prueba de eso es que hace pocas semanas sale el abogado defensor de estos cuatro individuos con un discurso que molestó significativamente a las redes. Tantos así que tú tenías que cuando sale el video del abogado donde él dice que básicamente se le encontró a la víctima con innumerables cantidades de alcohol en su cuerpo y otro tipo de mensajes que eran inadmisibles, la ciudadanía responde de forma corrosiva y ataca al abogado, ataca el video. Y un tema muy novedoso es que el video no sale desde la cuenta oficial del abogado, sale desde cuentas falsas del principio y desde influenciadores que tenían algo de credibilidad en redes sociales, pero no es un contenido directo, no para justificar. Yo creo que ahí, por ejemplo, algo que no se ha discutido y se deberá discutir, es cómo tanto Fuerzas Armadas, Policía Nacional y las estructuras del Estado en este tipo de casos invierten en perfiles falsos para tapar algo que evidentemente es imposible de tapar por las pruebas inminentes que ponen en jaque también ¿no? A estas instituciones cuando hay víctimas de por medio y son mujeres. Y sí existe. Y eso hay que poner y comentar. Para finalizar, tú que conoces de esto, ¿cómo se mueven los troll centers? ¿Quién los financia? ¿Cuánto puede llegar a costar un troll center o tener y manejar en simultáneo estas cuentas falsas? Primero, recordarles a la ciudadanía que sí son elementos muy costosos. Solos 100 cuentas te pueden llegar a costar 1.500 o 1.000 dólares. Depende de dónde estén ubicadas, depende de dónde se las contraten. Por lo habitual, este tipo de estructuras no suelen estar aquí en el Ecuador, sino que se contratan países que comercializan este tipo de servicios como Venezuela, El Salvador, Nicaragua, que habitualmente son quienes ofertan en América Latina este tipo de perfiles. Y obviamente se utilizan precisamente para generar conmoción en casos donde no se miden los estúpulos. Y hemos visto, sí, en el caso de María Belén Bernal, en el caso de Ayrita Ati, que yo te podría decir, no evidencian una participación y una colaboración directa con instituciones de seguridad como Policía Nacional y Fuerzas Armadas, sino que son contratadas por terceros, posiblemente familiares o allegados de los victimarios, para querer justificar y lacerar la narrativa de las víctimas. Y prueba de eso vemos que en un afán de que la ciudadanía, no porque la ciudadanía exige justicia. Y ya lo vieron, el caso de María Belén es un caso efectivo de cómo la gente y principalmente la audiencia femenina, no se queda de brazos cruzados, sino que exige una respuesta y una sanción inmediata. Aún en el caso de María Belén, todavía no se ha logrado, digamos, el hecho de que esté en la cárcel el victimario, no es el único espacio de justicia que la gente exige de la mano de Elizabeth dotabaló. Caso similar, hoy se está exigiendo con el caso de Edita Ati, que sea la transparencia y que la justicia prime por encima de la institucionalidad de este tipo de actores. Más o menos eso es lo que hemos evidenciado. Sí participó en voto, en el caso de Edita particularmente, en el caso de María Belén también existió, no precisamente de estas estructuras estatales, sino terciarizadas posiblemente por gente cercana a los victimarios, con un afán de deslegitimar a las víctimas. Y ahí viene también el tilo que debe tener la audiencia de no compartir y no viralizar este tipo de noticias que ponen en tela de duda, incluso el trabajo de la misma fiscalía, porque terminan por no seguir el debido proceso, sino por tomar en consideración evidencias de redes sociales que no son creíbles. Y entorpece el proceso. Es importante todo lo que nos dices, Alondra, y esta explicación nos queda muy bien, ¿no? Para entender, porque tenemos que saber cómo funciona esto, que no todo lo que vemos en redes sociales es real, pero también aprender nosotros a tener nuestros propios criterios y dirigir nuestras propias luchas desde nuestros espacios, ¿no? Definitivamente, esta lucha en contra de la violencia de género es una lucha difícil, compleja, porque es una lucha en contra de estructuras patriarcales que están profundamente arraigadas en nuestro país, en nuestras propias mentes, en lo que hemos vivido desde nuestras infancias. Así es que no es nada sencillo, Alondra. Te envío un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes, para mí siempre es un placer y motivarles para que también ustedes muchas de las veces son víctimas de cuentas o de usuarios indescrupulosos que las quieren afectar por dar voz en este tipo de casos, así que nos vale que sigan y se mantengan en esto, en fortalecer este tipo de denuncias ciudadanas y en abrir el debate en temas que pocas veces se discuten. Para mí un gusto y un placer, que tengan buena semana. Un abrazo, abrazo fuerte querida Alondra, Alondra Enríquez, ella es socióloga y experta en el comportamiento digital desde Golden. 9.45, hacemos una pausa brevísima y regresamos con ustedes y más información. Bueno, estamos de regreso y les habíamos dicho, estamos revisando qué pasa con el inicio de clases, cerca de 1.7 millones de estudiantes de la Sierra y Amazonía regresaron ya clases para el año electivo dos mil veinticuatro, dos mil veinticinco, pero a inicios de agosto empezó, o a finales más bien de agosto empezó esa temporada donde en los negocios se venden los útiles escolares, los uniformes y que termina en este mes de septiembre, ¿no? Los gastos varían dependiendo de las instituciones educativas, si estas son públicas, si estas son privadas. De hecho, Oeconomics señalaba que el precio de útiles escolares creció más de doce veces entre dos mil veintiuno y dos mil veintidós, sin embargo, los padres expresan que este año los costos de cuadernos se mantienen, más no de los materiales como pinturas, pinceles, cartulinas, y ayer vimos a padres y madres, pues, abarrotando estas papelerías, sobre todo buscando las populares, las que aparentemente cuestan menos, venían cotizando en distintas papelerías también, estuvieron ahí aglomerados en las papelerías para comprar los útiles que seguramente les faltaba, ¿no? Porque entiendo que hasta finales de este mes se pueden entregar las listas, el promedio de gasto para los establecimientos públicos oscila entre cuarenta y cincuenta dólares, más los gastos de aseo, que suman entre siete a catorce dólares. Ahí encontramos a la señora Evelyn Gamarca, madre de dos niños, uno de ellos está en edad escolar, cuenta que gastó cincuenta y cinco dólares en útiles para su hijo que asiste a una escuelita pública. Escuchemos sus declaraciones. La verdad salió cincuenta y cinco, pero compré aparte de lo de la lista de útiles para tener en reserva en casa. Sí ha subido, o sea, en realidad, para comparación del otro año. ¿Qué es lo que más lo ha subido? Creo en lo que son materiales, lo que son lápices y eso, pinturas, porque en los cuadernos no lo veo mucho. ¿A usted le alcanza? Sí entra en lo que tenemos para el ahorro de la lista de útiles. ¿El tema de uniformes escolares? No compré porque sí reutilizó los mismos uniformes que estaban buenos todavía. En los zapatos compré antes de que empiece la temporada porque por ende sube el precio. ¿Cómo está la economía de las familias? Lo que todo jala iba está afectando bastante la economía de las familias. En lo que es medicina, lo que es la comida también ha subido igual. Esto es lo que nos cuentan las madres de familia y también encontramos a otra mamita comprando los útiles. Ella tiene en cambio tres hijos y también nos cuenta que le costó entre 40 y 50 dólares cada lista solamente en lo que tiene que ver con cuadernos y les decimos se suma adicional el tema de implementos de aseo. Escuchemos sus declaraciones. Ha sido un poquito complicado con lo difícil que está la situación en el país, pero hay que seguir adelante porque nuestros hijos tienen que educarse. Como padres lo que tenemos que darles a ellos es la educación. ¿Cuántos niños tienen? Tengo tres. ¿Escuelas públicas, privadas? Por ahorita está en pública. ¿Y a cómo ven los postos? ¿Qué le diré a mis niñas? Pero cuando se regla a su clase, todo se dispara a mis niños. Todo sube. ¿En el estado de Liva, cómo ha sido para la economía familiar? Yo creo que lo maquillan bien bonito, pero lo mismo es. ¿Está caro? Sí, está caro. Dice nuestra querida amiga que nos contaba su situación, ¿no? Aquí está Gaby Cruz con nosotros también ya en esta mañana para seguir revisando estos testimonios de padres y madres de familia que pues están haciendo un esfuerzo, bien lo dice ella, aunque la situación sea difícil, la educación es lo único que puedo dejarle a mis hijos e hijas, pero recordar que en nuestro país más de cinco millones de personas viven con noventa dólares al mes, es decir, más o menos tres dólares diarios, entonces pues comprar una lista de útiles de cuarenta, cincuenta dólares no es nada sencillo. Así es, buen día mi Sofi, buen día amigos y amigas de las Warmis, y pues muchas veces ya lo hemos dicho aquí, ¿no? La canasta básica tampoco incluye este tipo de productos que son necesarios, por ejemplo, para niños, niñas, adolescentes que ya inician este periodo lectivo y que lamentablemente alcanza solo para la canasta básica, a veces ni siquiera avanza para eso y ni pensar en estas listas. Así es, vamos a escuchar también al señor Dairo, él estaba cotizando, las listas de útiles venía de distintas papelerías, pues buscando la mejor opción. Todavía no hemos comprado, estamos, estamos, o sea, que nos coticen en cada lugar a ver dónde es más económico. Económicamente, ¿cuánto impacta el ingreso a clases en las colcillas de las familias? Sí, impacta bastante, sí impacta bastante con el tema de los uniformes, los útiles, la cantidad de cosas que piden. Los uniformes son alrededor de 70 dólares por cada niño, los útiles, vengo de una papelería donde son 54 dólares solamente útiles, todavía faltan los productos de limpieza, hay que hacer, hay que hacer vía y gatilla para poder lograrlo. Y pues sí, esa es la situación, ahí también aprovechan los comerciantes para poder hacer ofertas, ¿no? Claro, aquí había también un comerciante autónomo que estaba en los exteriores de estas papelerías, también buscando la posibilidad de obtener sus ingresos, ¿no? También para su familia y también que tenían estos productos de aseo, como mencionaba el señor Dairo, que tenían que también adquirir estos productos. Escuchemos también al comerciante sus declaraciones. Aquí les piden papel industrial, fundas industriales, pañitos, también les piden lo que es toallitas de cocina, toallas de mano y también les piden lo que es de todo lo que es del aseo, desinfectante ambientales, todo eso para tener, me imagino que es para tener aseaditos las salas, las aulas escolares, las escuelas y los colegios. ¿Cuánto puede llegar a costar esto? Más o menos he visto una cuenta de, depende, ¿no? Hay personas que no les piden mucho, unos 7.50, 10, 10.50, otros llegan hasta 15, 14 dólares. El papel industrial vale unos 50, la fundita industrial un dólar, ya que en otros lados puede valer hasta más, porque es una funda grande, y los pañitos de 120 en un dólar, por acá. Tratando de buscar lo económico para que los padres también puedan, puedan obtener el producto económico también, ya que, ya que es una fecha de gastos para los padres. También como pensamos nosotros como vendedores, que también hay padres que a veces no les alcanza, entonces vemos la economía y para poderles vender económico. Bueno, ahí está el debate, ¿no? Los padres y madres tienen que buscar la forma de sostener sus ingresos, es necesario también que tengamos conciencia y que haya controles, ¿no? Que las papelerías también tengan estos controles por parte de intendencia, para que no se suban demasiado los costos y puedan todos acceder. Así es, pero bueno, siempre estaremos atentos a este tipo de información con ustedes en la comunidad, conociendo también sus necesidades, ¿no? Esto siempre decimos es espacio para todos ustedes. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy, para hablar acerca de la recolección del huarango y la restauración del bosque seco andino en Ecuador, hay un proyecto muy interesante que está ejecutándolo la Fundación Heifer, y también con apoyo de la Prefectura Pichincha, así es que saludamos a Antonio Moreno, gerente de la red bosandino, y Miguel Viera, del proyecto huarango de la Fundación Heifer. ¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto, qué gusto saludarles. Bienvenido, Miguel, cuéntenos un poquito acerca de este proyecto. Bueno, buenos días y muchas gracias por este espacio. Estamos muy contentos de esta invitación y también tenemos muchas ganas de contarles del proyecto huarango. Muchas gracias. Bueno, pero para conocer de qué se va a tratar este proyecto, ¿no? De huarango, que sabemos busca fortalecer estos emprendimientos, bueno, bioemprendimientos y también dar a conocer todo el potencial ecológico, ¿no? Pero que nos expliquen más qué es el huarango y cómo se va a llevar a cabo esta iniciativa. Chévere, bueno, el proyecto huarango es una iniciativa del Ministerio de Ambiente y que lo implementa la Fundación Heifer Ecuador. Nosotros estamos trabajando con el proyecto huarango en seis provincias de Imbabura, Carchi, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahue, Chimborazo. Es la Sierra Centro, es la zona rural del bosque seco andino que lo conocemos y donde crece este árbol que es una leguminosa y que tiene una vaina seca que la exportamos al Perú. Y principalmente las recolectoras, las familias recolectoras son mujeres rurales y personas de la tercera edad. Estos indicadores sociales al principio no teníamos una evidencia que era tan fuerte la presencia de mujeres y de personas de la tercera edad, pero a lo largo de la implementación del proyecto vemos que esa es una de las características más notorias. Son justamente estas personas que no logran conseguir una salida económica normalmente en un mercado formal o lo que estamos acostumbrados, encuentran una posibilidad de generar ingresos a través de la recolección del huarango y al mismo tiempo cuidan el árbol porque el árbol está desapareciendo. Tal vez ahí le damos la voz a Antonio. Sí, es importantísimo conocer además porque vamos a poder hablar y conocer a las emprendedoras en esta feria de innovación y emprendimiento rural potenciando el huarango que se va a desarrollar este día viernes. Exacto, acotando las palabras del compañero pues el proyecto huarango y a través del trabajo que realiza la red nacional voz andino son trabajos que se ejecutan en los territorios rurales de las diferentes provincias, desde el norte hasta sierra centro. La vaina de huarango era un producto que anteriormente se lo comercializaba aquí en el Ecuador, estoy hablando desde hace unos 30, 40 años atrás, pero lamentablemente se lo comercializaba con un precio relativamente bajo. Gracias a la intervención del proyecto hoy en día esta vaina ha logrado adquirir un valor triplicando el precio que anteriormente se comercializaba aquí, especialmente dándole un enfoque ya de un producto de exportación, dándole un valor no solamente un producto de exportación sino también un valor a las comunidades que intervienen dentro del proyecto y como el compañero también mencionó pues el 90% de las personas que se dedican a la recolección de huarango son mujeres especialmente adultas mayores y también adolescentes. Y bueno a mí también si me llama la atención del huarango, ¿qué propiedades tiene este, este, esta como ustedes dicen, esta leguminosa, porque y qué tanto llama la atención, ¿no? Porque ustedes dicen que ya viene desde hace años. Obviamente. Que aquí lo producimos pero que ahora ha tomado mucho más fuerza y esta fuerza internacional que también es muy importante que un producto nuestro adquiera esta fortaleza internacional. Así que ¿qué propiedades tiene el huarango? Bueno, anteriormente aquí en el Ecuador el huarango se utilizaba especialmente por la que es el tema textil, la curtiembre de cueros, especialmente en las provincias de Imbabura y Chimborazo, ciudades como Cotacachi o Ambato, pero en mercados internacionales o en otros países se ha demostrado que el huarango tiene hasta 42 subproductos que pueden derivarse de esta vaina. En Latinoamérica, Perú es el potencial del 90% de la producción de vaina de huarango sale del país de Perú. Nosotros como Ecuador exportamos la materia prima hacia Perú, pero uno de nuestros objetivos como Red Bosandino a largo plazo es buscar un financiamiento para que aquí dentro de Ecuador exista ya la potencial industrial para ya no exportar materia prima sino también para exportar un producto elaborado. Y las principales industrias de este producto son la farmacéutica, la cosmetología, la textil y la agroindustrial. O sea, venimos años produciendo el huarango, pero no lo hemos aprovechado. A través de este proyecto que involucra Heifer, que involucra también a los gobiernos autónomos, algunas instituciones gubernamentales, ¿cuáles son las expectativas? Bueno, empezamos en el 2021 y al principio era un trabajo bastante complicado porque no encontrábamos ni el árbol de huarango ni las personas que estaban detrás del huarango recolectando. Era un mercado que estaba muy débil, dominado por intermediarios, pero también estábamos saliendo de la pandemia. Entonces, esas coincidencias hicieron que haya vaina de seca de huarango acopiada en las casas. Estoy hablando sobre todo lo que pasó en Chimborazo, que fue donde inició. Y esta vaina seca ya no pudo comercializarse y el intermediario también ya no pudo moverse con sus redes de transporte. Entonces, cuando entró Heifer, nosotros teníamos también una oportunidad comercial ya negociada con el Perú y eso permitió que se pueda comprar la vaina seca con un peso y un precio justo. Eso hizo que esa huarango, que antes se movía a través de los mercados informales, ahora se mueva a través de mercados formales con el apoyo del Ministerio de Ambiente y de la Fundación Heifer Ecuador y el programa REM. Las expectativas son consolidar esa fuente de ingresos que actualmente ayuda a 64% de familias que están en extrema pobreza. Nosotros hemos hecho esa medición durante estos tres años. Entonces, es una fuente de ingresos adicional a la durísima economía familiar campesina. Ocupa el cuarto lugar en la generación de ingresos y por eso también tiene unas características sociales y de vulnerabilidad súper fuertes. necesitamos muchísimo apoyo de toda la red institucional, tanto social como técnica. En el huarango también nosotros hemos tenido que llenar brechas científicas también. Nos hemos apoyado con Yachay para que hagan una investigación fitoquímica de la especie. Con eso confirmamos que el país tiene una sola especie de huarango con características que lo diferencian de las provincias del norte y las provincias del sur, pero es una sola especie. Y además tenemos mayor porcentaje de concentración de taninos que la vaina de seca del Perú. Eso nos hace también con un valor agregado de diferencia que nos podemos marcar dentro del mercado internacional. Entonces, las expectativas son crecer dentro del proyecto huarango. Nosotros trabajamos con organizaciones y la organización a la cual representa Antonio es una red bosandino que ya se encarga de todo lo que es la recolección, exportación y yo creo que también seguir marcando el futuro dentro del camino del huarango. Así es, justamente iba a decir, siempre tan privilegiados nosotros de nuestra tierra, ¿no? Y qué importante también destacar el huarango. Y bueno, ahora sí, coméntenos cuándo se llevará a cabo esta feria, desde qué hora, en qué lugar y con qué bioemprendimientos nos vamos a poder encontrar este día. Antonio, sería bueno que nos cuentes. Bueno, la feria se llevará a cabo el día viernes 20, la próxima semana se la realizará en la ciudad mitad del mundo. Como emprendimiento, nosotros estamos presentando algunos bioemprendimientos que han sido desarrollados dentro de las organizaciones que trabajan con el huarango. Tenemos desde helados que son espesados a través de la goma que resulta de un proceso del huarango, igualmente mermeladas. Tenemos presentación de abonos químicos, perdón, de abonos orgánicos en base de esta vaina y muchos más emprendimientos que han sido desarrollados a través del apoyo de la Fundación Geifer Ecuador y que han sido de beneficio no solamente para las organizaciones, sino para las personas de escasos recursos que trabajan en el entorno del huarango. Será hermoso entonces poder acudir, poder estar en esta iniciativa, pero sobre todo quisiéramos ir a conocer el trabajo in situ de estas mujeres que están participando, que son quienes realmente son las protagonistas de esta iniciativa. Así es que muchísimas gracias Antonio, muchísimas gracias pues por acompañarnos el día de hoy, también Miguel, y por mostrarnos otras alternativas, ¿no? Pensar que es necesario que ingresen pues dólares de producción local, que consumamos y que desarrollemos también estas nuevas industrias en nuestro país, ¿no? Pensando en que no podemos estar todo el tiempo solamente importando, importando, importando y dejando de hacer algo que fortalezca las economías de nuestro país. Vamos a hacer una pausa diez con tres minutos y enseguida regresamos, tenemos más, así es que quédese aquí en Las Guargas. Diez con seis minutos, diez con seis minutos, estamos empezando ya pues nuestra media hora final y con la Gaby vamos a saludar ya al alcalde de Porto Viejo, Javier Pincai Salvatierra que nos acompaña y pues para hablar un poquito acerca de Porto Viejo que estará celebrando sus fiestas con eventos culturales, artísticos, educativos y deportivos y cualquier otra cosita que surge en la conversación. Así es, así que bueno, alcalde, muy buenos días y bienvenido a Las Guargas. Qué gusto, muchas gracias a mi estimada Gaby, Sofi y también a todos los amigos que escuchan Radio Pichincha, un abrazo inmenso desde la capital de los Manavitas como es Porto Viejo, los trescientos veintidós mil habitantes, les traigo un saludo, un abrazo a todos. Nos hubiera traído biche también. El biche más grande del mundo. Sí, hace poco estuvieron con esa iniciativa, ¿no? Rompiendo un récord con uno de los platos pues más tradicionales y más deliciosos, mi favorito, debo decirlo, de la gastronomía en Manavita, pero también hay noticias, ¿no? Usted casi no viaja mucho, hoy, bueno, tenemos el gusto de tenerle por acá, pero casi no viaja por el tema de seguridad. No, le cuento que a Quito casi estoy viajando cada quince días a hacer gestiones ante los ministerios para que los recursos fluyan hacia Porto Viejo. Pero no se promociona mucho porque entiendo por sus dispositivos de seguridad. No, no, sí nos promocionamos por el dispositivo de seguridad. Más que todo, nosotros estamos con la Policía Nacional que nos brinda la seguridad y también nuestra seguridad del municipio de Porto Viejo. Bueno, es importante. Así es, pero bueno, retomando el tema de las fiestas que, bueno, cumple dos cientos cuatro años de independencia Porto Viejo, ¿no? Y bueno, y tienen una agenda bastante ya copada en los próximos días, ya la han presentado oficialmente, pero para que nos cuente los eventos más destacados que tendrán las personas, bueno, no solo allá, ¿no? Los manavitas, sino también todos los ecuatorianos que quieran asistir a las fiestas de Porto Viejo. Bueno, primero vamos a elegir una combinación entre la inteligencia y la belleza, la reina de Porto Viejo, este 21 de septiembre. Asimismo, elegiremos a la más bella e inteligente de Manaví, elección de reina de Porto Viejo, elección de reina de Manaví, eventos culturales, eventos artísticos, educativos, de investigación, asimismo deportivos, como vamos a hacer nosotros el mundialito, donde ocho países están ya acreditados para realizar este mundialito, infanto-juvenil, asimismo el gran pregón de la fiesta anunciando los doscientos cuatro años que cumple nuestra capital Manavita, asimismo festivales gastronómicos, los festivales bailables con artistas locales, nacionales y también internacionales, dándole el realce a nuestra querida capital de los Manavitas, como es Porto Viejo. Son estas fiestas octubrinas que se van a vivir al máximo, ¿no? Celebrando estos doscientos cuatro años de independencia de Porto Viejo, pero ¿cuál es la esencia de la población de Porto Viejo? Y hoy por hoy, en este año, en este dos mil veinticuatro, las necesidades más importantes que tiene también Manaví y su capital. Bueno, estamos festejando a más de los dos cientos cuatro años, como usted dice, la esencia de que las obras están llegando en Porto Viejo tras una planificación y gestión a través del gobierno nacional, a través de multilaterales. Nosotros a sesenta mil habitantes que nunca habían recibido ni agua potable, ni alcantarillado sanitario, ni pluvial, tuvimos una agenda por los multilaterales y logramos un préstamo de ciento treinta y dos millones de dólares para darle estos servicios básicos a la zona rural. También hicimos otra gestión entre la CAF, el Banco Andino, para poder darle agua potable, alcantarillado sanitario, pluvial y calles a más de cincuenta barrios de la zona norte de Porto Viejo. En todo el cantón tenemos en estos momentos, a pesar de la crisis, más de doscientos millones de dólares que están dinamizando la economía a través de que nuestros portovejenses puedan utilizarse dentro de estas obras y dinamizar la economía. Estamos festejando los doscientos cuatro años también en donde Porto Viejo se posesiona nacional e internacionalmente como una de las capitales de las inversiones, una de las capitales de todos, la capital de los grandes eventos. Tenemos el evento de Smart City, donde vamos a concentrar a nivel internacional aquellas ciudades que ya son ciudades consideradas inteligentes. Tenemos eventos médicos, científicos, en la cual nos estamos nosotros buscando de que Porto Viejo, su gente, se sienta orgullosa y también busque rescatar lo que siempre hemos hecho, nuestra historia para saber a dónde vamos. Alcalde, justamente usted mencionó, bueno, la crisis en la que se encuentra también el país y en cada una de nuestras poblaciones también, por ejemplo, esta crisis de inseguridad y como nos menciona, se viene para disfrutar las fiestas, estas fechas y bueno, la gente también estará un poco preocupada por el tema de la seguridad. ¿Cómo van a precautelar ustedes estos eventos para que la ciudadanía asista con toda la tranquilidad a celebrar a su ciudad? Bueno, además de eso, nosotros ya hemos realizado algunos eventos de participación masiva y hemos coordinado con la Policía Nacional, con el ejército ecuatoriano para resguardar a todos los portovigenses, manavistas ecuatorianos que se han dado cita a estos eventos y también cada evento que vamos a realizar por la fiesta de Porto Viejo también están aseguradas con un gran fuerte de contingente policial y militar, lo cual nosotros nos ha dado resultados, los planes de contingencia, nosotros no hacemos una planificación por decir, nos vamos a tal fiesta, contamos con la gobernación, contamos con la fuerza pública para darle tranquilidad a los portovigenses y eso a nosotros nos da la tranquilidad de que cada evento tenga la seguridad que se merecen los portovigenses, los manavitas, los ecuatorianos, la gente que va a disfrutar de Porto Viejo, de su gastronomía, de su naturaleza, de sus mujeres bellas e inteligentes, de sus hombres guerreros, trabajadores, de su gente honesta, hospitalaria, a que Porto Viejo crecemos juntos. Son 60 eventos, en todos estos 60 eventos va a haber este contingente y estos planes de seguridad que usted precisamente nos dice se han programado, normalmente ¿cuántos miembros de policía, fuerzas armadas están presentes en Porto Viejo y cuántos más se van a incrementar? Bueno, dependiendo del aforo, ¿no? Dependiendo del aforo, por ejemplo, nosotros en el parque Las Vegas, donde realizamos muchos eventos, por ejemplo, se me ocurre, recientemente pasamos el partido en pantalla gigante Ecuador-Perú a 5 mil personas y allí nosotros contamos con piquete de policías más allá de 25 y también de fuerza militar que van más allá de 20, lo cual fortalece más cuerpos de bomberos, más los agentes de control municipal, hacen casi 100 personas que están precautelando la seguridad de aquellas personas que llegan a estos eventos. Usted ve a Porto Viejo libre de tener que estar armados para poder disfrutar de unas fiestas, ¿cómo va el camino también en este sentido de esta búsqueda de paz, de bienestar de los pobladores y pobladores en este trabajo que también le corresponde al gobierno en colaboración con los gobiernos autónomos? Bueno, nosotros trabajamos bajo la ley, en este caso el artículo 60, literal Q, coordinar acciones con la Policía Nacional para darle tranquilidad a los ciudadanos, también lo que reza en el artículo 54, literal T, de que lo que es la conformación del plan de seguridad a través de un consejo de seguridad, ya nosotros lo tenemos armado, un plan de seguridad que está para desarrollarse desde el mes de diciembre, en lo cual va a bajar el índice de peligrosidad, que no solamente pasa en Porto Viejo, pasa en algunas ciudades del Ecuador, pero nosotros estamos coordinando con la Policía Nacional siempre esto, pero además de eso, nosotros estamos muy conscientes dentro de nuestra planificación, que no sólo es colocar cámaras, no sólo es colocar alarma de seguridad, botón de pánico, sino también rearmar el tequido social, porque si a la sociedad no la rearmamos, no le damos espacios para poder empoderarse de aquellos, en este caso nosotros estamos construyendo muchos polideportivos, canchas, lugares de sano esparcimiento para que la juventud, la niñez, mire que nosotros tenemos un proyecto que es Juntas Crecemos, donde a las mujeres las empoderamos, porque estamos conscientes que si a la mujer la empoderamos, si a la mujer la hacemos fuerte, si a la mujer le enseñamos, le decimos cuáles son sus derechos, si nosotros capacitamos a una mujer, le damos la valentía, la fuerza de, vamos a capacitar a una familia, y si una familia está muy bien, la sociedad está muy bien, vamos a la par, si la peligrosidad, si va bajando de a poco en nuestro cantón, pero tampoco puedo negar de que está todo bien, creo que en el país algo ha mejorado, pero necesitamos mucho más. Como sí se menciona, realmente, pese a la crisis en la que vivimos, de inseguridad económica, pues qué importante también es estos espacios, como usted lo mencionó, para la ciudadanía, y también para la reactivación económica, también el turismo, y qué importante es todo esto, alcalde, y bueno, ahora sí, haga la invitación oficial a todos quienes nos escuchan, para que asistan, como bien decimos, no solo manavitas, no solo portovejenses, sino también todos los ecuatorianos, a disfrutar de estas fiestas de independencia de Porto Viejo, y bueno, y también que nos diga cuál es su plato favorito, yo creo que va a ser bien difícil esa pregunta para usted, que es manava, manava, pero por ahí debe tener ahí su cariño por un plato típico en particular. Bueno, el plato típico que más me gusta es la gallina criolla, el caldo de la gallina criolla, hay muchísimo, muchísimo de dónde escoger, pero me gusta muchísimo lo que es la gallina criolla, y una presa en especial lo que es la molleja, que a muchos pocos les gusta, pero a mí sí me encanta. Bueno, quiero aprovechar esta oportunidad que me ofrece Radio Pichincha, saludar a nuestra amiga, la querida prefecta Paola Pavón, a quien tengo el gusto de conocerle, haberle abrazado muchísimas veces, desearle éxitos en sus funciones, y decirle a todos, si quieren pasar unas fiestas bonitas octubrinas, pueden ir a Puerto Viejo, donde tenemos un plan de seguridad, también un plan para mantener a cada uno de ustedes en tranquilidad, para que puedan disfrutar de varios eventos, si quieren conocer la naturaleza, tenemos la zona rural, si queremos conocer de nuestro patrimonio, tenemos el Cerro de Hojas Jaboncillo, que data y es mucho más grande todavía que Machu Picchu, si no desean estar en estos espacios, Playa Cruzita los espera con 13 kilómetros de playa, y si desean visitar nuestros grandes parques emblemáticos, nuestra historia capitalina, ahí están. Si quieren disfrutar con las mejores orquestas, me daron sus players y muchos más, Gerardo Morán, Ricky Nicanwai, artistas internacionales como Diego Morán, bueno, a la final tenemos un evento espectacular para que lo puedan pasar de lo mejor en Puerto Viejo, desde el 21 de septiembre, que elegimos a nuestra reina, y el primero de octubre, uno de los mejores pregones que se dan en la costa ecuatoriana. Si quieren pasarla bien, a Puerto Viejo deben ir. Qué lindo, qué lindo, la verdad es invitación, pues le hacemos extensiva a nuestros amigos y amigas oyentes, ya le está cogiendo la altura acá a nuestro alcalde de Puerto Viejo, Javier Pincai, que nos acompaña, y es que es muy bonito, ¿no? Y como buenas fiestas todo el mes de octubre, cualquier día que usted caiga, pues va a haber algo lindo allá en Puerto Viejo, 10 de la mañana con 18 minutos, alcalde, que les vaya muy bien en esas fiestas, y pues ojalá pronto podamos estar por ahí para disfrutar también, yo digo, mi plato favorito es el biche. Sí, acá yo tengo varios, pero el ceviche, el ceviche de jipijapa es mi favorito, así que ya saben, todos tenemos nuestros platos ahí, pero bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con más en Las Guarames. Nos quedan unos minutos para poder compartir con nuestra compañera Evelyn Caiza, que el día de hoy ha asistido a una rueda de prensa del Frente Unitario de Trabajadores, precisamente para hablar sobre la persecución a los dirigentes sindicales y lecciones que se tomarán el próximo 19 de septiembre. Evelyn, ¿cómo estás? ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo estás, Sofía? Queridos amigos de Radio Pechincha, muy buenos días. Efectivamente, hace poquísimos minutos concluyó la rueda de prensa del Frente Unitario de Trabajadores, en donde se registran graves denuncias. Persecución a líderes sindicales, a docentes, a trabajadores, es lo que ellos han denunciado. Dicen que muestran bastante preocupación por el plan neoliberal que está implementando el presidente Daniel Novoa en el país. Otro de los temas que abordaron es precisamente la crisis energética. Recordaron que Novoa, con su plan No Más Apagones, se dijo que no habrá cortes de luz. Sin embargo, esto está siendo bastante constante en el país y recordaron que el próximo miércoles, precisamente, va a haber un corte a escala nacional de ocho horas. Escuchemos qué es lo que dijo el presidente del FUD, José Villavicencio. Obviamente, errores y sobre todo que busquen justificativos. Finalmente, nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores, a las organizaciones sociales, a una acción que vamos a hacer este día jueves a las tres de la tarde en los abajos del Ministerio del Trabajo. Porque obviamente el Ministerio del Trabajo se ha convertido en cómplices de la política neoliberal, de la política anteobrera. Existe una política de explotación, de precarización, de esclavitud moderna asalariada en este país. Y vemos obviamente que su desempleo, la informalidad, se incrementó del 70 al 78 por ciento, o sea, ocho puntos en ocho meses de este gobierno. Y entonces, señora Ministra del Trabajo, en vez de estar buscando mecanismos de cómo destituir a una vicepresidenta, que por cierto no la estamos defendiendo, pero que fue parte de su, o es parte de su gobierno, y no es culpa de los trabajadores y los pueblos, dedíquese a resolver los problemas de los trabajadores, la conflictividad laboral que existe y que lamentablemente con la política neoliberal y con acuerdo entre los empleadores, se está agudizando las condiciones de vida de este, el pueblo ecuatoriano. En el lugar también estuvo la dirigente Marcela Orellana, y ella precisamente denunció la campaña de persecución que sufren los trabajadores, dijo que por parte del Ministerio de Trabajo no se implementan políticas, protocolos, ni nada para protegerlos, abordó el caso por ejemplo de David Almeida, un trabajador de Petroecuador que tras dar una entrevista en Radio Pichincha, pues tuvo repercusiones en su lugar de trabajo. Escuchemos qué es lo que dijo. ...de persecución desatada por los empleadores públicos y privados. Nos solidarizamos con Jefferson Guamán, Bayron Montes de Oca, y los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la SUAE. Los dos compañeros que he mencionado son dirigentes del Comité de Empresa de ERCO, y fueron usando el visto bueno despedidos intempestivamente. Estos dirigentes no cometieron ninguna infracción que está contemplada en el Código de Trabajo, simplemente están siendo perseguidos por los empleadores. Lamentablemente no tenemos un Ministerio de Trabajo garante de derechos. No hay un sistema de inspecciones. El informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo sobre inspecciones, que se refiere hasta el 2023, indica que no hay recursos humanos, no hay recursos materiales, no hay procedimientos, no hay voluntad política de este gobierno y de el Ministerio de Trabajo y su ministra para proteger los derechos. Eso está ocasionando que empleadores públicos y empleadores privados persigan a los dirigentes sindicales. El caso más grave que tenemos en este momento es la persecución de los compañeros de Petro Ecuador y su dirigente David Almeida, con quien nos solidarizamos. Demandamos al gobierno. Los problemas del país no se resuelven persiguiendo a líderes ambientales, a docentes, ni a trabajadores. Resaltó datos importantes y dijo que en la costa está el mayor registro de dirigentes educativos perseguidos. Añadió que el gobierno continúa mintiendo y recortando el presupuesto para las instituciones educativas, que para ellos se encuentran en pésimas condiciones y que también los niños, las niñas y los jóvenes viven en un completo hacinamiento, estudian en un completo hacinamiento. Aquellos dirigentes que defienden y luchan por la vida. Las consecuencias de no entregar presupuesto para educación, salud, trabajo y demás son estas. 367 casos de víctimas de docentes en temas de extorsión. Hoy varios maestros y maestras están perseguidos, dirigentes de la UNE, se encuentran perseguidos por las mafias en la costa. Lamentablemente el plan Fénix ha fracasado. No existe un plan de seguridad dentro y fuera de la institución educativa. Mientras nuestro país necesita más de 74 mil maestros y maestras, el gobierno sigue recortando y sigue mintiendo en temas de presupuesto para educación. No se ha generado una sola plaza de empleo para educación. Hace unos meses Novoa salió a decir que se va a entregar 2 mil plazas de trabajo para la educación. Déjenme decirles que la UNE y el ministerio no se come el cuento. El que empleo es sólo contrato y nombramientos provisionales que al año o máximo los cuatro años son despedidos lo que está pasando en ese momento. Ahora hasta ya vamos tres años no se ha llamado un solo concurso de méritos de oposición para maestros y maestras. Lamentablemente en el primero, la primera convocatoria de este concurso que se realizó en 2022 se postularon más de 127 mil maestros y maestras. Apenas se entregaron menos de 500 partidas para todo el país. Finalmente los líderes recordaron la manifestación, el plantón y la protesta que van a realizar este jueves 19 a las 3 de la tarde en los bajos del ministerio del trabajo. Estaremos pendientes a cómo se desarrollan todas estas actividades y de esta forma nos despedimos. Compañeras, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias Evelin. Bueno, para dar otro dato sobre el sistema educativo ya que hablaban sobre este tema. Doce denuncias diarias de violencia sexual en el sistema educativo ecuatoriano. Hay que preocuparse también de lo que pasa adentro, ¿No? Está bien, hay que defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, pero también estos mismos trabajadores y trabajadoras tienen que defender los derechos de los niños y de las niñas que estudian en este sistema. Gracias. Mi Gaby, ya nos vamos. Nos vamos, se vienen ya las noticias, se viene el Kike Show, pero sigan conectados a la señal de Radio Pichinche con nosotras hasta el día de mañana. Chau, chau.